¿Qué necesitas, parlo? ¿Tienes algún asunto en los establos? ¿Es por los establos? De esos en... no pretendo ser por ti. No creo que pueda ayudarte. ¿Tienes algún asunto en los establos? 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 ¿Tienes algún asunto en las establos? ¿Te consideras alquimista, eh? Nunca conseguí dominarlo. Independientemente de lo que suceda ahora, los guardias siempre te estaremos agradecidos por todo lo que has hecho. Pide lo que quieras. ¿Te has perdido? ¿Necesitas algo? Hello, my love. Back from some adventure, I bet. Back from some adventure, I bet. Hola, mamá. Cuídate. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Para qué haces eso, Edda? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas a mí? Ten cuidado. ¿Para qué haces eso? ¿Necesitas algo? Que el susurro de... ¿Sí? Ojo con lo que haces. ¿Necesitas algo, my love? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿No? ¿Estas algo,...? No. 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 cuidado en mi ciudad. No serás de esos mercenarios, ¿verdad? Puede que haya... Le conté a todo el mundo que murió durante el interrogatorio. Bien, cuando vuelvas tendré un saco de oro esperando para ti. Ahora mantente lejos de los problemas. La mazmorra del castillo se ve... Recuerda, quiero... ¿Eh? Preocúpate de tus asuntos. Eres del colegio. He oído hablar de ti. Recuerda que debes transmitir algo con estas cantidades. Debes enardecer al público. Cautívalo. ¡Ojo con lo que haces! Tú vienes de fuera, ¿verdad? Te doy la bienvenida al colegio de Bacchus. Es una especie de museo musical. Lady Ateya dice que mi voz solo es superada por la suya. Pero me subestima. Me alegro mucho de que hayas vuelto. Debes enardecer al público. Cautívalo. No toques lo que no es tuyo. Espera, escucha mi súplica. Mi maestro está perdido entre mundos y no podemos traerle de vuelta. ¿Por qué iba a atacar un dragón la arboleda de Kainz? ¿Por qué iba a atacar un dragón? ¿Por qué iba a atacar? ¿Qué pasa? 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? 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 ¿Qué necesitas?